Hola amigos, soy AmigosVelador83 y vengo con ustedes con un nuevo video. Y uno de los temas de los que quiero hablar hoy es de la guerra en la que estamos presenciando, en la guerra espiritual en la que estamos viviendo en estos tiempos. Y hablo sobre eso porque hay muchos temas, bastantes temas que mucha gente tiene preguntas que muchas veces la iglesia no la da porque tristemente la iglesia está muy dormida hacia muchos de estos temas. La iglesia nomás se quiere enfocar en espiritualidad, claro que está bien, se quiere enfocar que vamos a ir al cielo, lo que claro está bien. Cada vez que estamos en iglesia estamos rezando a nuestro Padre Dios, estamos con Él, estamos arrepintiendo nuestros pecados, que para mí todo eso está muy bien. Pero cuando llega a un momento que se habla de ciertos temas, lo acabo de repetir, la iglesia está muy dormida. ¿Y a qué temas me refiero, mis amigos? Bueno, primeramente se habla del Big Bang, la creación del universo, se habla de la evolución, la creación del mundo, la mitología, la mitología, no estamos yendo hacia los ángeles caídos, los gigantes, demonios, lo oculto, lo extranormal, lo paranormal, de los avances científicos, los avances tecnológicos, inteligencia artificial, transhumanismo y el tema donde la iglesia no tiene respuestas y la que la iglesia no puede es el tema de los extraterrestres. De todo lo que yo acabo de mencionar, mis amigos, son muchas preguntas que los creyentes tienen. Al momento que la iglesia está confrontada con este tipo de temas, la iglesia corre. Al momento que tú le preguntas a un pastor, al momento que tú te acercas a tu líder de tu congregación, muchos de ellos no tienen respuestas sobre eso y ellos prefieren correr a la pregunta o totalmente ignorarla. Y eso hace que muchas personas que andan buscando respuestas, empiecen a buscar respuestas en otros lados. ¿Y a qué me refiero a eso? Bueno, al momento que mucha gente no encuentra las respuestas en iglesia, mucha gente se va a la ciencia, muchos de ellos empiezan a creer en el ateísmo, se van a otras religiones que vienen siendo la nueva era. Incluyendo la nueva era está ir a conseguir medios psíquicos, ya sea brujos, adivinos, adivinas, las cartas del tarot, empiezan a leer libros que no deberían de leer. Y aunque no me lo crean, mis amigos, mucha gente empieza a entrar en lo oculto, empieza a entrar a doctrinas de demonios. Y eso está hablando que mucha gente empieza a consultar la ouija para encontrar. La respuesta es que ellos necesitan que tristemente la iglesia no las puede dar. Y hablando de eso, mucha gente abandona la fe. Mucha gente se da por vencida en iglesia, mucha gente dice, no, sabes que mis pastores o mi pastor no me pueden dar las respuestas. La iglesia no me da las respuestas que yo necesito. Y como lo acabo de decir, empiezan a entrar a muchas cosas a las que no deben de entrar. No tengo nada contra la ciencia, mis amigos. Eso lo quiero dejar muy claro. No tengo nada contra la ciencia. Porque gracias a la ciencia hemos tenido curas a muchas enfermedades. Hemos tenido lo que hemos tenido gracias a la ciencia. Pero hay muchas cosas que también la ciencia ha hecho que está muy mal. En el momento que la gente empieza a abandonar la religión, no la religión, porque yo no pertenezco a la religión, disculpen. En el momento de entrar a eso, mucha gente llega a un camino muy oscuro. Se cae de la fe. Así como yo le he dicho, me pasó lo mismo a mí que yo empecé a buscar respuestas sobre estos mismos temas de los que acabo de mencionar. Y caí a un lugar muy oscuro. Muy oscuro. Pero Dios me dio una experiencia. Tuve la esperanza. Me entregué a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él tuve una luz en el lugar oscuro en el que yo estuve. Y gracias a Él estoy aquí dando este mensaje. Pero hablando de lo que estoy hablando, empecé a ver las cosas. Me entregué, como lo repito, me entregué a nuestro Señor Jesucristo. Fui y me compré una Biblia. Empecé a leer la Biblia. Y ahí encontré todas las respuestas que yo andaba buscando. Gracias al Espíritu Santo que me estaba guiando hacia esas respuestas, leyendo la Palabra de Dios. Al momento de ver la Palabra de Dios, ver las cosas que yo estaba viendo, las respuestas. Empecé y me puse a pensar, voy a abrir un canal de YouTube porque yo sé que yo no soy el único. Para poder ayudar a esas personas que tienen las mismas preguntas que yo tuve en esos tiempos. Y les quiero ayudar a ustedes y por eso abrí este canal. Pero es difícil mis amigos. Porque aparte que tienes un canal de YouTube y hemos visto que temas como los que yo hablo, especialmente si hablas de Dios. Si hablas de la Biblia, si quieres evangelizar a la gente, bien sabemos que YouTube es muy duro acerca de esos temas. YouTube censura muchos videos y lo ha pasado personalmente. Muchos videos que yo he hecho, no los puedo subir. Porque simple y sencillamente YouTube o los poderes que son, no quieren que ese mensaje salga. Y por eso lo he visto con mi canal, que no tiene muchos suscriptores. He visto que mis videos no tienen muchos vistos. Porque sinceramente tenemos una batalla muy dura que librar. No solamente de eso, no solamente los poderes que son, no solamente YouTube, no solo lo que te censuran. Hay mucha gente que tal vez no les gusta hablar de esto. Mucha gente quiere evitar ese tipo de preguntas. Quiere evitar mucho tipo de respuestas. No quieren saber nada de Dios. Y por eso esta imagen que ven en su pantalla, dice la pura verdad. Por eso canales como los míos. Tal vez no tengan muchos suscriptores. Porque decimos la verdad, decimos como la Biblia, la palabra de Dios nos dice como hacer las cosas mis amigos. Porque al momento hay que ponernos que pensar que estamos peleando con un enemigo muy duro. Y aquí como lo ven en esta imagen, son enemigos muy fuertes con los que estamos peleando. Pero si ustedes leen la Biblia, si ustedes leen la palabra de Dios, David se enfrentó con los mismos obstáculos. David se enfrentó a Goliat. Pero primeramente antes de entrar a esta batalla, que necesitamos más gente que estén en esta batalla. Primeramente antes de entrar a esto, tenemos que entregarnos a nuestro Señor Jesucristo mis amigos. Fue lo que yo hice. Gracias a Él, gracias al Espíritu Santo, estoy aquí tratando de dar este mensaje para ustedes mis amigos. Aceptar que somos unos pecadores. Entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y dejar que el Espíritu Santo nos guíe mis amigos. Porque les voy a decir una cosa, en la Biblia, todo tipo de preguntas que tú tengas en la palabra de Dios, vas a encontrar todas las respuestas que tú necesitas. Y eso viene de alguien que pasó por esto. Yo pasé por eso, pero gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, estoy aquí. Y antes de mí mis amigos, les quiero leer algo. Ser sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid, firmese la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en el mundo. Así como yo pasé por esos padecimientos, ustedes también, y por eso están aquí viendo este video. Dale un me gusta y comparte este video. También, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete. También, si ya estás suscrito a mi canal, por favor denle un clic a la campanita. Para que a veces que yo suba un video, les den una notificación. Que Dios me los bendiga. Adiós.